Oye, pero ya no sacan pinches nuevos capítulos, güey, son los pinches capítulos... ¿Estuviste aquí toda la noche, viendo videos del escorpión dorado? Peluche en el estuche ¿Qué traza, mi Homero? Ando aquí en tu pueblo y quería ver si te subes a dar el rol aquí en el escorpión al volante con su majestad El escorpión dorado suelto en esplínfil con el Homero Simpson al volante ¿Qué te parece? ¡Claro, escorpión! No, Homero, no salgas Esto es una basofia, una gran basofia, puro sonso en las calles de Springfield ¿Qué, Homero? Estamos en medio de una de estas que venden pancos, la pandemia Qué bueno que saliste así de impreviso sin avisarte con más tiempo de anterioridad anteriormente Pero va a quedar chingón el video, güey, con ustedes, Omar Simpson al volante ¿Qué pedo, güey? ¿Qué quieres o qué, güey? Me dijeron que traías rosquillas Rosquillas no te manejo, güey, pero sí tengo unas pinches morritas acá, así bien Ay, bien exquisitas, güey Las rosquillas, ¿qué? Son para pinches gordos diabéticos Cala, soterraja ¿Quieres una de las que te dejo o qué? No, no Nunca le haría eso a mi March Ah, ya sí Ella qué, ni se va a enterar, güey Lo que pasa aquí en el coche del escorpión dorado Se queda en el coche del escorpión dorado ¿O me vas a decir que nunca has sido así como ojo alegre y le has echado el ojo a alguien más? Ah, no, 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 no Bueno, sí Hace mucho entró a la planta Margo Y aunque me sentí tentado, nunca hicimos nada Y eso quedó en el pasado En la expresiva Homero Simpson declara haber engañado a su mujer y su padre Hablaba en su defensa Homero no es infiel Podría ser menteroso, puerco, idiota e infiel Pero nunca una estrella de porno ¿Qué problema, pincho mero, güey? ¿Cómo ves esto del COVID? ¿Cómo lo están viviendo aquí en Springfield? No pasa nada, escorpión El alcalde Diamante ya habló Princesita, me acercas a otra de tus piñas coladas Y de una vez te traes a una de tus amiguitas Señor, estamos al aire ¿Qué? ¿Cómo? Avísenme Pueblo de Springfield Debido a la epidemia He cancelado mis vacaciones a las Bahamas No dejaré esta ciudad Podemos sobrevivir a una gripa cualquiera No dejen de salir Abrácese Convivan con sus familias Y sobre todo Paguen impuestos No pinches mames, Homero ¿No te das cuenta que el mundo está valiendo pito, güey? La gente abrazándose Niños jugando en los jardines Todos besándose y tocándose sus pinches lenguas, güey Se van a morir si no se pinche cuidan, güey Ya lo dijo hasta el pinche Dr. Hibbert Quédate en casa Quédate en casa Quédate así como hipnotizándote Quédate en casa, como No En casa Quédate en casa Quédate en casa Quédate en casa Estúpido y sensual Dr. Hibbert ¿Qué ese pendejo? No tiene una gripita pendeja, no, güey Tampoco es como que se les cayó de chiquito y quedó todo pendejo, no, güey Es un pinche descerebrado inconsciente de mierda No se pone ni tapabocas Oh, la, la Si nos toca morir va a ser la muerte más digna Si no me morí de amor, hijo Menos me va a matar una bacteria, yo no Ya me lo ve, güey O sea, ¿dónde me vine a parar, güey? Prefiero regresar a mi pinche hermosa ciudad chilangolandia Ahí donde somos inmunes todos Con su metro donde todos se respetan su distancia, güey Donde nadie sale de casa, no, no Ni creas que salgan No, güey Todos son bien pinches obedientes Pero bueno Espérame, espérame Me están hablando por teléfono A ver Oh, no mames esto, pinche vecino A ver Bueno ¿Qué pasó, pinchillo, subditillo, pinche Flandersillo? ¿Qué coincidencia anda aquí en tu pueblo con tu vecino? ¿Qué tranza, qué quieres o qué pedo? Amiguitillos Los invitamos a quedarse en casilla Hay un virusillo que nos está matantidillo Estúpido Flanders Déjate de babosadas y quítate de nuestro camino Le estoy dando un tour al escorpión por Springfield Y ni tú ni nada nos van a detener ¡No, Flanders! ¡No! ¡No te lo comas, maldito! ¡Es mi amigo! Pinches mames, pinches ciudades locos, güey Debemos de irnos por tu pinche familia Seguro corre peligro Vamos por ella, Homero No creo Yo los capacité para este tipo de situaciones Bueno, por lo menos vamos a hablarles por teléfono Para ver si están bien A ver, a ver, ¿cuál es el número? Márcale, márcale ¡Háblales! 55-658-11 ¿Dónde están? ¿Qué les está pasando? ¡Esperen! Vamos por... No, pues ya vale madre tu familia, Homero Que acaban de estar tan encariñados, ¿no? ¿Cómo lo haces para que te valga tanto madre la pinche vida? Yo siempre he creído en tres cosas Leer mi teleguía Escribir a teleguía Y suscribirte a teleguía Yo creo que lo mejor es escondernos lo antes posible Antes de que estos pinches zombies de mierda Nos terminan matando Escorpión Bienvenido al mejor lugar de todo Springfield La taberna de Moe Espérame, espérame No te bajes, güey Está un pinche letrero Por obligación del gobierno tuvimos que cerrar No olvides de pedir a domicilio A través de nuestra app ¡No! ¡Maldito gobierno! Todos sabemos que el virus no existe Es una cortina de humo para no decirnos que el aguacate ya está a 38 pesos el kilo Además, ¿quién usa estúpidas apps hoy en día? ¿Sabes qué? Ya cabrón, mejor vamos a poner algo chingón en la radio A ver Soy Mark Zuckerberg Te invito a descargar Instagram, Facebook, Lazo Y sígueme haciendo rico ¡Cállate Zuckerberg! No importa Ya me dio calor Ya Homero, no te enganches, es la radio Ni te escucha el cabrón ese Oye Homero, ¿cómo le hacen aquí a tu pinche programa para predecir tanta pinche cosa? Para ser así como los pinches Nostradamus de la televisión Hasta la pinche pandemia la dijeron que iba a pasar Sí, sí Predijimos muchas cosas Videollamadas Brote del Ébola Escándalo en la FIP La lesión de Neymar en el Mundial Sí, güey Hasta cuando iban a ser comprados por Disney Sí, me recuerda a cuando nos compró Bill Gates Pero mi abogado Lionel Hutz me recomienda no hablar de eso No pinches mami, tápate la boca con tu pinche codo No, no tienes codo, güey Pon esa madre así como salchicha Tápatela con el interior de tu brazo ¡Mierda! ¿Qué te pasa, cabrón? ¿Qué pedo, güey? ¿No te duele tu pinche cabeza de ti? Sin televisión y sin cerveza Homero pierde la cabeza Mi cabeza me duele como esa vez que me metí un crayón por la nariz Cuéntame, tú se sientes el pinche necio que nunca creyó en la pandemia Y ahora estás a punto de valer pito Adiante, te escuchamos Pues, rosquilla, garganta Gobierno opresor No mames Estás aquí todo pinche muriéndote con tu pinche cara toda estúpida Apestando a pinche muerto viviente, güey Y aún no lo puedes aceptar ¡En exclusiva! El pinche Homero Simpson es un puto necio Y se lo está llevando la chingada como todo el pinche mundo Esto ya está de hueva, no quiero que te mueras aquí en mi pinche auto ¿Por qué no mejor nos despedimos con el grito de guerra, no? Y ya te lo recuperas ¡Peluche! 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 Órale ya, chingar a su madre, órale Órale ya, sácate de mi pinche carro, órale Te métese a su casa, cabrón Órale, órale, chingar ¡Baboso! Tantos años en la planta nuclear me han vuelto inmune Y también impotente ¡Baboso! 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 ¡Baboso!